Bueno, soy Omar Rossetti, soy de Chivilcoy, corré en la categoría C2, como ustedes sabrán. Soy el campeón argentino de la categoría C2, el último campeonato disputado en Rafaela. Bueno, la carrera, ¿cree que te cuento lo de la carrera? Fue una carrera dura, como siempre nos tiene acostumbrado a Bragado, con una cantidad de arena, bastante bravo, viento en contra, que la hace un poquito más dura. Bueno, pero bien, bien, un comportamiento bien, es una categoría que uno se viene a divertir. Vos sabés que hoy, a la edad nuestra, el triunfo es más allá de lo que uno puede lograr para la salud del cuerpo. Así que yo me siento más contento llegar y estar tranquilo y poder estar en una línea alargada que pasarla la línea alargada. Con eso, para mí, es un triunfo. Bueno, ¿y en qué momento te sentiste seguro que la ganaba? No, 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 acá, hasta que no pasara la raya, no, 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 todos los muchachos andan muy bien, hay que respetarlo a todos, no, 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 uno nunca, vos sabés cómo son las carreras, se pasan cuando cruzan la línea. Bueno, ¿y agradecimientos? Bueno, quiero agradecer a mi familia, el número uno, a mi esposa, a mis hijas, por el gran apoyo que me brindan y que me ayudan a hacer esto que a mí me gusta tanto y me sirve mucho para mi salud, para que yo esté bien. Bueno, y a Tilra, también le quiero dedicar a un amigo muy grande que tengo, que corre junto conmigo, que es Néstor Morena, que es un grande de verdad, que corrimos muchos años juntos y vamos a seguir, si Dios quiere, yo si puedo seguir corriendo vamos a estar juntos y a él se lo dedico como él me dedica tantos triunfos y tanta alegría me da cuando él gana. Bueno, felicidades a él. No, gracias a vos, Claudio, que sigas muy bien, ¿eh?